Hasta esos detalles, sí, no, bienvenido, un gusto recibirlos en casa. En esas estamos, sí, apretando un poco la agenda, tratando de organizarnos para acompañar el 2 y organizar cada uno dentro de su ministerio lo que va a ser el acto de asunción de las nuevas autoridades, que es parte de lo que me está tocando a mí en este caso. Así que, bueno, bien contenta, con muchos desafíos por delante, con la ansiedad de, bueno, de querer empezar y, bueno, esperando y encomendándonos a que nos guíen para que salga todo bien. Yo primero recuerdo alguna vez, cuando estabas inaugurando un comité, perdí la dirección ahora, fue hace un buen tiempo ya. Después te vimos muy cercana a Carlos Enciso en su momento, en la 62, pero luego recuerdo una nota muy linda cuando estrenabas despacho en la Intendencia de Floría. Te tocó ser, te tocó ser de las primeras en el sillón del Ursino Barreiro, pero también te tocó ser una de las primeras mujeres políticas aquí en Florida en alcanzar lugares de preponderancia. Hoy seguramente estás sumando esto como una perlita más a este lindo collar para vos. ¿Cómo lo estás viendo? Y ha sido, bueno, lo estoy viviendo con mucha alegría, la verdad. Por supuesto que es un orgullo, es un honor. Ha sido un crecimiento personal enorme, todo es aprendizaje, con aciertos y desaciertos, pero bien válidos para crecer y para aprender. Y, bueno, muy contenta con todo lo que hemos hecho. Se ha servido para abrir puertas sobre todo y para que después se sucedan otras mujeres y se animen. Eso es parte de lo lindo también y bien válido. Y, bueno, a seguir trabajando y a seguir aprendiendo. Cada vez el desafío es diferente. A llornarse hemos aprendido a trabajar en equipo, así que lo que aspiramos es que el equipo nuevo que se conforme también pueda tener esa amalgama necesaria para llevar adelante una gestión y ser ejecutivos y tratar de desburocratizar lo más que se pueda para que las grandes políticas, las que siempre desde aquí a veces criticamos porque, uy, resuelven desde la capital, bueno, humanizar un poco, descentralizar si acaso también, y que, bueno, se pueda, las definiciones afecten positivamente en la vida de todo el país, ¿no? Porque ahora estamos con el compromiso de que, bueno, de que las macropolíticas a nivel nacional aterricen, sobre todo, es lo que más nos importa a nosotros, aterricen en los departamentos, en los pueblos, en las familias y logren cambiar la vida cotidiana para mejorar en algo lo que estamos viviendo. Vas con eso, por lo que se deduce de tu mensaje, vas con eso como uno de los objetivos primordiales. No dejar que se escape cuando digan interior, cuando digan cualquier pueblo fuera de la capital, en estar ahí presente, ¿no? Exactamente. Eso es un poco de lo que tratamos ver. Y tratamos de hacerle sentir a quienes de repente no viven en el interior, no padecen lo que son a veces las distancias, lo que dificulta a veces, bueno, de que algo que se piensa y se planifica maravillosamente desde allá, logre realmente permear en la vida de la gente. Exacto, el impacto real. Así que, bueno, vamos tratando de humanizar, sensibilizar y ponerle cara de hombre, de mujer, de niño, de joven, a las políticas de trabajador, de empresario, de productor, del que tiene un emprendimiento, del que quiere. Este, el ministerio que nos toca a nosotros tiene una, es muy amplio en su competencia, tiene muchas direcciones que son también materias nuevas para mí, todo lo que han sido las políticas energéticas que en el último tiempo, sobre todo, tuvieron, hay que reconocerlo, un desarrollo muy grande y muy fuerte en el cambio de la matriz de la energía del país. Pero, bueno, bárbaro todo ese paso, ahora iremos por más para que realmente se traduzca en un mejor acceso a energía, menos costos y demás para las familias. Tenemos todo el tema de la industria, tenemos todo el tema de la minería, tenemos el tema de las pequeñas y medianas empresas, de propiedad industrial, hay algo nuevo que de repente no estamos acostumbrados a escuchar, que se llama la Autoridad Reguladora en Radioprotección también, que tiene claras políticas o alineamientos también de fiscalización y de control en todo lo que es radioterapia, rayos X, equipos médicos, radiaciones del suelo, del aire, de lo que comemos, de lo que, bueno, todo eso está dentro de nuestro ministerio también, el tema de las telecomunicaciones, es decir, hay mucha materia, hay que bajar a tierra mucha cosa, van a estar, por supuesto, los directores designados nacionales llevando adelante esas políticas y nosotros tratando de coordinar y de que pase, que bueno, y que los alineamientos del ministro, del presidente, bueno, lleguen a buen puerto por ese lado. Yo te recordaba recién que alguna vez estabas en algún comité allá, muy lejos en el tiempo, y yo te pregunto, y ahí te imaginaste... Herrera y Cayeros. Bueno, cuando estabas en Herrera y Cayeros, ahí te imaginabas, o en algún momento se te pasó hasta dónde podré llegar, qué era en ese momento, comparado con el hoy. Y era temor por empezar algo diferente, ¿no? Yo venía de una profesión en la que sentía que podía sumar algo, pero con una perspectiva de repente en aquel momento pensar en colaborar en la Junta Departamental, que era lo más accesible. Así que bueno, pero ha sido todo realmente crecimiento, apertura de la gente que tuvimos al lado, de Carlos Enciso, que nos convocó, que nos llamó, que nos dio participación, que nos dejó trabajar libremente, dando nuestros aportes, haciendo, bueno, hasta críticas internas en su oportunidad también, pero siempre con un espíritu de mejorar el entorno en el que estábamos trabajando, y de que, bueno, en este caso las materias departamentales llegaran también de la mejor forma. Bueno, se fueron dando las cosas, hoy nos toca estar en este lugar, que también es un desafío enorme, que lo aceptamos desde el momento que nos fueron convocados. Yo supuestamente iba a ir al Parlamento, porque era la primera suplente de Enciso, y este desafío a nivel de Ejecutivo también es lindo, y bueno, y si se nos convocan es un orgullo, es un honor, tanto trabajamos para acceder al Gobierno Nacional, así que había que dar una mano también, y si consideraron que podíamos, bueno, vamos a aprender también con humildad, y a tratar de rodearnos de los mejores, de los que saben, de los asesoramientos que se necesitan en su momento, de los muy buenos técnicos que tiene el Ministerio también, en las diferentes materias. Así que bueno, trataremos de dar lo mejor y después se verá. Sin que sea detrimento para otros hombres y mujeres del estamento político, siempre se ha visto desde afuera, el que no está adentro, que en Magdalena Rubio depositan confianza, siempre te buscan hacia el lugar de la confianza, donde se toman decisiones importantes, donde hay que poner una firma, donde hay que estar muchas veces a la altura, desvelarse seguramente, porque ya veo que has estado estudiando. Pero, ¿vos cómo sentís toda esa carga que en esta carrera de desafío se te ha ido imponiendo? Y ahora volvió a pasar. No es que la diputación sea más o menos fácil, pero dijeron, mirá, acá precisamos una persona de estas características, y llamaron a Magdalena. Y yo enormemente agradecida, es una distinción que han hecho en mí, y agradecimiento enorme, lo más que uno, que te presten la confianza, que te la vuelvan a dar, y que sigan apostando a ti por confianza o por lealtad, que yo también siempre insisto, lealtad no es obsecuencia, no es la lealtad, es lealtad con el proyecto, es lealtad con las buenas personas. Así que, muy agradecida, y trataré de responder con responsabilidad, con compromiso, y bueno, y no fallar sobre todo a la confianza, que es lo más valioso que alguien te puede regalar, o depositar, o prestar.